Bien amados hermanos, seguimos con el tema Y leo en Hechos capítulo 15 Verso 24 Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros Dice Jacobo, Pedro, Juan y la iglesia judía Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros Os han inquietado con palabras Trastornando vuestras almas Como los inquietaron y como trastornaron sus almas Así, uno, mandando circuncidados Y guardar la ley A los cuales no mandamos El engaño del pseudo-mesianismo es Mandar circuncidar a los gentiles Y guardar la ley de Moisés Pero la iglesia judía nunca mandó eso Para los gentiles Pero quiero que noten La expresión Han salido de nosotros Y los han inquietado con palabras Es que se trata de una guerra Doctrinal Espíritus de error Que desde el principio Han querido trastornar la obra Entre los gentiles Pero El trastorno viene a través de las palabras De los conceptos Por eso es importante Que yo grabe Para beneficio de los discípulos Que el Señor me ha dado Y para todo aquel que le interese Es importante Grabar este video Y definir Los conceptos Más elementales Porque empieza Con una inquietud De palabras De conceptos Y luego viene Y avanza Y Hasta que llega A trastornar tu alma Y este trastorno De tu alma Hermano que me escuchas Es Empiezas a decir Yo Soy un incircunciso Pero estoy guardando la ley Lo cual es una mentira Esta iglesia no guarda la ley Estos hermanos son inmundos Yo tengo pureza de labios Yo tengo Pronunciaciones Correctas Pero este trastorno del alma Comienza con una inquietud De palabras De conceptos Ahora Yo he estado hablando Del punto más sencillo Y más elemental Es Bíblicamente imposible Que un incircunciso afirme Yo estoy guardando la Torah Porque la Biblia lo descalifica La Biblia dice La persona que no circuncidare Superpucio Ha violado Mi pacto Ahora La filosofía Moderna Les ha metido en la cabeza A ciertos pastores Y a ciertos discípulos Que Ellos no están judaizando Porque judaizar Se reduce A la circuncisión Pero la Biblia nunca habla Que querían inducirlo Solo a la circuncisión La Biblia siempre Marca Que no se puede disociar La circuncisión De la ley Leo en Hechos 15 Verso 5 Más algunos de la secta De los fariseos Que habían creído Se levantaron diciendo Que es benester Circuncidarlos Y mandarles Que guarden la ley De Moisés Es decir No existe el concepto De Soy un incircunciso Pero guardo la ley Van juntas Lo que los Judaizantes Manejaban Era Que se circunciden Y mándenles Que guarden la ley De Moisés ¿Por qué? Porque no la guardaban Ahorita te han engañado Pastor Y oveja Los falsos rabinos Diciéndote que No es necesario Que te circuncides Pero si es necesario Que guardes la ley No La Biblia no dice No dice que Que judaizar Sea solamente Circuncidarte La Biblia dice Que Judaizar es Que te manden Circuncidarte Y guardar la ley ¿Por qué les mandaban A guardar la ley? Porque no la guardaban Pero ahora te han engañado Diciendo que sí Que los gentiles Si guardaban la ley Lo cual es una mentira Los gentiles En realidad Ni se circuncidaban Ni guardaban la ley Por eso está La escritura muy clara Diciendo Mándenles Que la guarden Ahora tenemos Una filosofía Un poquito Torcida Y parcial Diciendo Yo soy un incircunciso Pero estoy guardando La Torah Pero estás Descalificado Hermano Si eres un incircunciso Por eso este video Va dirigido A todos mis hermanos Incircuncisos Que han sido Lavados Con la sangre De Jesús Igual que yo Porque nosotros Somos de los Redimidos Entre la Incircuncisión Entonces Espero que estés Entendiendo los conceptos Siempre va la circuncisión Y el requerimiento Requerimiento De guardar La ley Entonces Judaizar En la Biblia No es solamente Obligar A que te circuncides Sino Judaizar Es Obligar A que te circuncides Y también Obligarte A querer guardar La ley Fíjese Como dice aquí Repito Hechos 15 24 Por cuanto hemos oído Que algunos Que han salido De vosotros Os han inquietado Con palabras Trastornando Vuestras almas Entonces Por eso Al principio Dije Este video Es para todos Los perturbados Para todos Los trastornados De su alma Que han llegado Al grado De Adoptar Ciertas Costumbres Y ciertas Posturas Pero ni siquiera Han cumplido Con la base Y están En una flagrante Violación De la ley Desde el momento En que tienen Prepuso Pero dice aquí Trastornando Vuestras almas Mandando Circuncidaros Y guardar La ley De manera que Pastor que me Escuchas Judaizar Y pervertir El evangelio No solamente Se trata De la circuncisión Sino se trata De Manejar El concepto De que La iglesia Debe de guardar La ley Pero aquí dice A los cuales No mandamos Entonces Aclarando estos Puntos El apóstol Pablo Escribió Una Dio una Aclaración Muy significativa Para que Tú y yo No seamos Confundidos En el libro De Gálatas Fíjate como dice Aquí la escritura Gálatas Capítulo 6 Verso 13 Porque ni aún Los mismos Que se circuncidan Guardan La ley Sino que Quieren que Vosotros Seáis Circuncidados Para gloriarse En vuestra Carne Que declaración Tan enfática Tan clara Del apóstol Pablo Porque ni aún Los mismos Que se circuncidan Guardan La ley Quiero que reflexiones En esto Amado hermano Gentil Pastor Pastor Confundido Trastornado De tu alma Que me estás oyendo Que ahora te crees Judío Guardador De la Torah Quiero que oigas Lo que dice La escritura Porque ni aún Los mismos Que se circuncidan Guardan La ley Si los judíos Naturales Que son Circuncidados Al octavo Día Y también Los que son Circuncidados Tardíamente Que son judíos Ni ellos Guardan La ley Cuanto más Tú Que eres Un incircunciso Igual que Tu servidor Estás En una En un engaño En una En un juego De palabras Diciendo Nosotros Guardamos La Torah Si aquellos Que naturalmente Se circuncidan No la guardan Menos tú Es un engaño Es una mentira Y luego le dices Al pueblo Que hay que guardar La Torah Bueno para empezar Si quieres en verdad Guardar la Torah Comienza por Por cumplir La Torah Vete con un Cirujano A que te circuncide Lo puedes hacer Aquí en México Pero Pablo Te advierte Que si te metes A eso Te vas a meter Bajo maldición Vas a quedar Obligado Así dice la escritura Obligado A cumplir Toda la ley Ahora Ahora No te quieres Circuncidar Porque según tú Vas a judaizar Pero quieres Agarrar la otra Mitad Inventando una Filosofía Que no existe En la escritura Sino solamente En tu propia mente Por el trastorno De los falsos maestros Que te engañaron Te cobraron No sé cuántos dólares Por engañarte Y decirte Así Incircunciso Como estás Vas a guardar La Torah Bueno ni ese maestro falso Guarda la Torah Y te engañó Y te dijo Pues así Circunciso Vas a guardar La ley Bueno Si no la guardan Los que naturalmente Son incircuncisos Mucho menos tú Y la iglesia De aquí De la colonia Independencia De la colonia Progar Hermanos amados Todo esto lo digo Con el afán De aclarar Los términos Judaizar No solamente Es Mandar Circuncidarlos Sino Como ya te leí En la escritura Y hay más escrituras El trastorno El juego de palabras Era mándelos Que se circunciden Y que guarden La ley Entonces Pablo aclara Los términos Pablo Define Claramente El problema Y Una vez que tú Entiendas Los puntos Elementales Entonces será difícil Que te engañen Porque El trastorno Del alma Consiste En que cuando A ti te engañan Diciéndote que así Incircunciso Como estás Estás guardando La Torah Empiezas con el deseo De guardar Un Shabbat A tu manera Un Shabbat Mexicano Un Shabbat Colombiano Con el saborcito De tu cultura Pero dejemos eso Al rato Tu corazón Empieza a voltear A ver a tus hermanos Y los empiezas a ver Como inmundos Que no guardan La ley de Dios Que aquel día No se van a salvar Porque son Anomias O no guardadores De la ley Que Ciertamente Son honestos Son sinceros Y el Espíritu De Dios Se mueve Pero Dios Les perdona Su ignorancia Porque están Violando La Torah Pero tú estás Violando la Torah Desde el momento Que no estás Circuncidado Hermano Empiezas a ver De reojo A los predicadores Que leen Sus Biblias En En castellano Porque no la pueden Leer en chino Porque no somos chinos Somos castellanos Hablas de una pureza De labios Que es una farsa Porque esos textos No se refieren A pronunciaciones Gramaticales Etcétera El trastorno del alma En la iglesia Empieza a entrar Por engaños De palabras Entonces entramos En una fantasía Yo por eso He mencionado El sueño Estás soñando Estás engañado Empiezas a vestir A la iglesia De azul Bueno Si hay algún Judío natural De raza Que me está oyendo Mis respetos Está circuncidado Guarda las fiestas Bueno Así fue llamado Por Dios Dijo Pablo Quédese así Pero yo me estoy Refiriendo en este Momento A los que Son gentiles Fueron llamados Por Dios A la gentilidad Y Que han sido Trastornados En palabras Y están Trastornados De su alma Ya miran A sus hermanos Como en mundos Pero Pedro Le dijo Precisamente A Cornelio Y a sus Familiares Y amigos Me da asco Estar aquí Entre ustedes Ustedes saben Que yo soy judío Y no puedo Entrar a la casa De un Incircunciso Pero me ha mostrado Dios Fíjense Esta expresión Me ha mostrado Dios Que a ninguna Persona Llame común O inmundo Pedro Lo que Dios Limpió No lo llames Tu común Quiero que veas Los conceptos Porque el Trastorno del alma De estos De este Movimiento Pseudomesiánico Es Al rato El hermano Engañado Se deja crecer La barba Empieza a soñar Que está guardando La Torah Y con todo Y prepucio Les dice a todos Que es guardador De la Torah Y que es Empieza a ver A las iglesias Estos son inmundos Comen esto Comen lo otro Y Se empieza A secar La iglesia Empiezan a guardar Fiestas Ordenanzas Yo no tengo Nada contra Las fiestas judías Siempre y cuando Las guarden ellos Que le puedo decir Yo a un judío Natural Pablo le dijo A Pedro Nosotros Naturales De los judíos Y no pecadores De los incircuncisos En esto nacimos Tú y yo Pero aún Nosotros sabemos Que nada de eso Nos justifica Seremos salvos Por gracia Bueno Dejemos que el judío Natural Lo practique Y el judío Natural Que ha conocido A Cristo Como lo hizo Pedro Que lo haga Pero en la palabra Del Señor Se le prohíbe A este judío Natural Tratar de Circuncidar A los gentiles Y hacerlos Que guarden La ley Que punto Más interesante El que Pablo Nos explica Que ni los Que se circuncidan Guardan La Torah Jesucristo Dijo A los Judíos Y maestros De su tiempo Nos dio Moisés La Torah Y ninguno De ustedes Guarda La Torah Entonces Si ninguno De ellos La guardaban Menos tú Mexicano Yucateco Argentino Que me estás oyendo Si ellos No la guardaban Mucho menos tú Ahora El concepto De las De las doctrinas Es Es donde está La En los conceptos Está el El pleito Lo importante Es que tú Entiendas Los conceptos Para que no seas Engañado En Juegos De palabras El Señor Dice Que hay una ley Un mandamiento Que cumple Todos los demás El primer Y más grande Mandamiento Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu alma Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Dijo Jesucristo En esto se cumple Todo Es lo que después El apóstol Santiago Define como La ley Regia La ley Suprema El Mandamiento Mayor Que Cumple con Todos los demás Y también Es lo que dijo El apóstol Pablo Que aún los gentiles Cumplen con eso Bueno esto te lo voy a explicar En el siguiente video Porque todos estos detalles Usan los rabinos falsos Para engañar a la iglesia gentil De que deben de cumplir la Torah Nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video Gracias por ver el video